Por esa palpita que tiene tu mirada Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo con esta situación Pero una de las dos sin permitir pensar En qué recontruir el drama singular Existen de los dos tratando simular Tan solo amistad mientras en realidad Se agita la pasión, devuelve el corazón Y que obliga a cantar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, robo carne en sí Parece muy pura, mil cosas y nada Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Es cierto de sufrir sin poder comenzar Tratándome así, a ver será mejor Me parche yo de aquí, para no vernos más Total, ¿qué más me da? Si sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo en mi corazón Tranquilo en mi corazón Me parche yo de aquí, parece muy pura, mil cosas y nada Y yo que estoy aquí, parece muy pura, mil cosas y nada Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Pero al final tendré Pero al final tendré Tranquilo en mi corazón Al final tendré Yo te amo, yo te amo Tengo tantas canciones, pero vamos a tener que hacer poquitas el día de hoy Venga Un, dos, 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 dos ¡Vamos! 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 Yo solo con los sueños ¡Ay dueño! ¡Ese amor quiero ser! ¡Ay dame! Me mande unas heridas Que con esta Te las voy a toser ¡Ay de una luz! ¡Aquí me lo que quieres! ¡No me lo que afinas! ¡Que mi amor se muere! ¡Que por lejos! ¡Muero por ti! ¡Ay! continúe ¡Felicidades! ¡Otra! ¡Otra!